De la letra Merinita, como dice el premio, eso es fundamental porque detrás del chinchero están estando todos los proyectos medianos, grandes, y efectivamente necesitan algunos cambios en las condiciones que configuramos para llevarlos adelante. Entonces, todos los funcionarios, todo el mundo está estando como parece que se la hace porque son muchos de los públicos y los ciudadanos tampoco están en problemas, pero aquí tenemos los dos. Yo como veo el tema del controlador, yo ponía como cuatro grandes contratos en el estado que no estaban perfectos, el de Chinchero, el de GCP, la línea 2, ¿quién está la verdad? GCP, cometió un error, nosotros lo aprovechamos y va a terminar. Por fin, ya. Ustedes se vienen de hace 11 años, estos cuatro, si lo ves, todavía se hicieron en un año y medio, o sea, están desesperados por hacerlo dicho, dejarlos rápido, y yo creo que ellos cometieron errores y lo que nos ha confiado a nosotros es interseccionales, en este caso el Chinchero y el Cicero Financiero de la zona de la zona de la locura se centró. En el tema del línea 2, lo que nos hemos encontrado en este caso, el Estado se comprometió por desesperarles 4.000 predios y no sé qué, y nadie se preocupó en darle los predios, que ahora estamos atrasados y yo pide descapulaciones, etcétera, y en tal área es un proyecto que para mi gusto nunca se debió hacer, pero se hizo, y ahora es más costoso salirte, así que no vamos a dispararles, ¿no? Pero todos estos lo que estamos tratando es perfecto. Se supone que la Contraloría está real, entonces, o sea, para nosotros lo ideal sería que diga hemos revisado todo y está todo bien, pero sería lo ideal, ¿no? Pero quizás también la Contraloría diga, oye, la razón de ser la Contraloría es encontrar otras naciones, entonces, si no encontramos nada, entonces, que diga, pues, vamos a hacer algo, pero algo que diga, esto de acá, sí, y lo superamos de esta forma, ¿no? O sea, por decirlo, seguimos pensando que, a pesar de que está garantizado el adelanto que está eso, no sé cuánto, creemos que no es conveniente, por decirlo, ¿no? Pero, primero hay que ponernos de acuerdo, ¿no? Y decimos, ok, estamos de acuerdo, o sea, punto por punto, ¿no?